El trabajo con parlamentarios que hace la PAO lo viene llevando desde ya más de 10 años y ha sido un trabajo sumamente exitoso. Ha sido un trabajo que ha dado resultados contundentes, resultados que vemos ya en los parlamentos de diferentes países de toda la región y en este momento también de diferentes regiones del mundo en términos de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. La PAO apoyó primero en América Latina y después ya pasó este trabajo inspirándose de lo que sucedió en América Latina para poder llevarlo a otras regiones. Tenemos, por lo tanto, alianzas parlamentarias, frentes parlamentarios contra la hambre y la malnutrición en el Parlamento Panafricano, en el Parlamento Europeo, en algunos parlamentos asiáticos y así inspirándonos del gran trabajo que se había hecho ya en América Latina. El trabajo del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina ha dado un número de leyes ya aprobadas y apuestas en obra que buscan mejorar las condiciones de nutrición, las condiciones de hambre de todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de América Latina. Este, con la inspiración de los grandes resultados que se han logrado, acá ya tenemos una serie de leyes o de leyes modelo sobre género, sobre seguridad alimentaria, sobre cambio climático, sobre cooperativo, sobre agricultura familiar en otras regiones del mundo. Ayer y hoy, en esta cumbre mundial, que es ya la segunda cumbre mundial de parlamentarios contra el hambre y la malnutrición, nos hemos reunido, hemos constatado los avances y nos hemos comprometido a continuar esta labor con el objetivo de poder erradicar el hambre antes del año 2030. El rol de la cooperación internacional ha sido fundamental en toda esta iniciativa. Tenemos el apoyo, que ha sido el apoyo desde el inicio para América Latina y el Caribe, de la AECID, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional, y también de la Amexin, Cooperación Mexicana para el Desarrollo. Las dos cooperaciones, en su conjunto, nos han ayudado de manera fundamental a que se puedan realizar estos grandes logros que estamos constatando a través de esta cumbre y que seguiremos constatando en los años a venir. Gracias. 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 Gracias.